No, creo que nos cogió un bache en el partido donde nosotros perdimos la pelota. Ellos se fueron de pronto encima sin ser muy contundentes, pero fueron efectivos. Yo creo que tuvieron dos oportunidades fáciles y por ahí tuvieron dos más que hubieran podido convertirnos y golearnos. Pero bueno, como dije anteriormente, no fue así. Tenemos la diferencia abajo de dos goles y podemos revertirlo. Sí, o sea, la confianza que tengo es por el trabajo que hemos hecho a lo largo del campeonato. O sea, que no es por este partido, por estar vendiendo humo, como decimos. Sino que confiamos en que hemos hecho un buen trabajo, hemos sido serios, hemos sido disciplinados y ellas lo han hecho bien. Así que, como les dije a los compañeros, el único responsable de la derrota soy yo. Y yo sé que la podamos levantar y van a estar bien el viernes. Sí, o sea, ese fue un minuto que nos costó. Y como dije, hubieran sido podido hacer dos o tres más y ahí sería peor. Pero bueno, fue la diferencia, cometimos algunos errores. Yo creo que cada uno ya con cabeza fría vamos a analizarlo y sabemos de que lo podemos mejorar. Y ahí en adelante, pues, jugar los últimos 90 minutos. ¿Cuál es un momento que está recomendado que ya estaba 100% apta para el partido? ¿Es una opción dado el posible la elección? Sí, yo creo que mientras estén bien, todas van a haber una acción. Aquí esto es un equipo de todos, un equipo donde todas han aportado su granito de arena. Así que esperemos poner las mejores 11, las que estén en mejor condición. Y ahí en adelante, pues, o sea, ir a jugar el partido con todo. No, claro, o sea, no porque haya sido contundente o nos haya pasado por encima, sino que fueron efectivos. Y en el fútbol la efectividad yo creo que siempre va a estar por delante lo que sea. Yo creo que, o sea, yo tengo un grupo que la verdad, y siempre lo he dicho, es un grupo que siempre ha respaldado el trabajo. Es un grupo que siempre se ha entregado íntegro en el campo de juego. Y yo creo que no va a ser la disección el último partido frente alianza en su casa. ¿Listo?